El 10 de febrero fue el día en el que los argelinos empezaron a decir basta. Ese día, tras 20 años en el poder, Abdelaziz Bouteflika anunció su intención de presentarse a un quinto mandato como presidente, pese a estar gravemente enfermo, paralizado y casi mudo tras sufrir un accidente cerebrovascular en 2013. Nada que ver con el joven hiperactivo y ambicioso de los años 60. Con 19 años, Bouteflika integra el Ejército de Liberación Nacional que lucha contra la colonización francesa. Con 25, apenas acabada la guerra de independencia, ya es ministro y un año después, jefe de la diplomacia. Un cargo que conservará hasta 1979, un periodo en el que Argelia se presenta como líder del tercer mundo. Bouteflika era el del fin político del jefe de Estado Huarimo Buendien, pero a la muerte de este, el Ejército impide que sea su sucesor. Le aparta de la escena política y le empuja al exilio entre acusaciones de malversación. Ese mismo ejército fue el que en 1999, tras su regreso triunfal al país, allanó el terreno para que fuera elegido presidente, con más del 70% de los votos. Su gran reto y su éxito entonces fue reestablecer la paz en un país traumatizado por la guerra civil con los islamistas, que en apenas una década dejó 200.000 muertos según cifras oficiales. Bouteflika promueve la llamada concordia civil y hace aprobar por referéndum dos leyes de amnistía que llevan a muchos islamistas a abandonar las armas. De manera implacable, el presidente va controlando todos los resortes del poder con el beneplácito de los militares. Así gana las elecciones por segunda vez y luego por tercera y cuarta, tras conseguir que el Parlamento suprima la limitación del número de mandatos. El dinero del petróleo le permite comprar la paz social, sobre todo durante las revueltas de la primavera árabe. Pero el país ya no es el mismo. Un tercio de la población con menos de 20 años no conoce a más presidente y tiene sed de cambios. Las dificultades económicas y la corrupción alimentan un malestar social que ha conseguido destronar al otrora poderoso Bouteflika.